El Papa ya está en Madrid y Flases de la Iglesia se lo cuenta. Como ven, el ambiente es increíble, la zona estaba abarrotada. Ahora, el Santo Padre cruzará la Puerta de Alcalá con jóvenes de todo el mundo para simbolizar su entrada en nuestra capital. Mati Larraínzar, para Flases de la Iglesia. ¡Felicidades! ¡Felicidades!